¿Qué pasaría si, en vez de brillar por otros 5.000 millones de años, la única estrella de nuestro sistema solar se convirtiera en un cuerpo oscuro y frío? ¿Una enana negra? ¿Cuánto duraría la Tierra sin el calor y la luz de su sol? ¿Y cómo el oscurecimiento del sol cambiaría el universo? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si nuestro sol se convirtiera en una enana negra. Todas las estrellas tienen una fecha de vencimiento, pero no es solo que se desvanezcan hasta volverse negras. Las estrellas, como nuestro sol, no tienen la masa suficiente para volverse estrellas de neutrones. Terminan expandiéndose hasta formar gigantes rojas y pierden sus capas exteriores hasta que solo queda su núcleo. Es entonces cuando se convierten en enanas blancas. Las enanas blancas no tienen fusiones que las alimenten. Gradualmente se enfrían hasta que algún día se vuelven enanas negras. Lo que sucede aquí es que no hay enanas negras en ningún lugar del universo. Las enanas negras aún no se han formado. Puede que las enanas blancas no produzcan energía alguna, pero aún tienen suficiente para brillar, así sea débilmente, por cientos de miles de millones de años. Dado que el universo solo tiene 13.800 millones de años, incluso la enana blanca más antigua aún resplandece a una temperatura de algunos miles de grados Kelvin. Y a nuestro sol le tomará al menos mil billones de años enfriarse y convertirse en una enana negra. Es un millón, de millón, de millón, de millón de años más, con algunos millones más o menos. ¿Crees que los humanos vivirán todo ese tiempo? Bueno, cambiemos un poco la historia. ¿Qué pasaría si el sol se consumiera mañana? Espero que tengas una buena reserva de baterías a la mano, porque todo el sistema solar quedaría a oscuras. Y ponte algunos abrigos, porque también haría mucho frío. A nivel planetario, estamos muy bien mimados aquí en la Tierra. Con toda la luz y el calor del sol, podemos vivir cómodamente en una roca que viaja en el espacio a 110.000 kilómetros por hora. Es fácil olvidar que solo somos una pequeña mancha en el universo. Pero si el sol dejara de producir energía, sería más que evidente que, simplemente, solo estamos flotando en el espacio. Luego de la primera semana sin el calor solar, la temperatura en la superficie de la Tierra caería a cero grados Celsius. Un año después, descendería aún más, hasta llegar a los helados cien grados bajo cero. Esto ocurriría si el sol se volviera una enana negra de manera instantánea, algo muy improbable, incluso en nuestro escenario hipotético. Para ser realistas, el sol tendría que pasar por todas las etapas del ciclo estelar de vida para convertirse en una enana negra. Desde la secuencia principal en la que se encuentra actualmente, el sol tendría que expandirse a gigante roja, desvanecerse a enana blanca y luego enfriarse hasta volverse una enana negra. En la etapa de gigante roja, el sol cocinaría la Tierra. Lo más probable es que también se trague a Venus y a Mercurio. Al menos, no tendremos que preocuparnos por congelarnos hasta morir cuando el sol se vuelva una enana negra. ¿Y qué pasaría con el resto de los planetas? ¿Cuáles tendrían la suerte de evadir las impresionantes llamas de una gigante roja? Bueno, seguirían orbitando los restos del sol como si nada hubiera pasado. Aunque el sol se encogería al tamaño de la Tierra, su masa sería la misma, lo que significa que su fuerza gravitacional seguiría intacta. En la grandeza del universo, la muerte del sol no cambiaría nada. El sol sería solo otra estrella que se desvanece, demasiado pequeña e insignificante como para hacer que el universo se oscurezca. Así sea, solo un poco. ¿Y qué tal si todas las estrellas murieran al mismo tiempo? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? 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 de ¿Qué pasaría si…?